Una feliz noche y bienvenidos a la siguiente pandemia, a este espacio donde hablamos de esos mitos y también de esas realidades que vivimos de esa siguiente pandemia y por qué no esa pandemia que ya vivimos que es el cambio climático. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces nos toca mucho la puerta y que tal vez muchas veces nos sentimos juzgados quienes decidimos salir de nuestras casas en automóvil porque se dice que somos una de las personas o somos las personas que más contribuimos a la contaminación del planeta, de la calidad del aire de quienes hacemos parte del Valle de Aburrá, pero es esto verdad o no, lo respondemos de mano de los expertos y por eso hoy nos acompaña Diego Zapata, economista de transporte. Diego, una feliz noche y será usted con quien vamos a tener esa conversación hoy amena para que la gente salga de dudas, se entere cómo podemos hacer esa migración, es posible o no. Así que una feliz noche y comienzo con la pregunta, si somos de las personas o somos las personas que andamos en vehículos quienes más contribuimos a la contaminación y digamos a ese cambio climático que hoy nos tiene amenazados como una pandemia. Sí, sí lo somos. Sí, claro. Las emisiones de CO2 para una persona que se mueve en un vehículo son significativamente superiores a las que se mueve una persona en bicicleta, incluso en una motocicleta o en el metro o en un bus. Hoy vemos que estamos entrando en ese primer periodo de contingencia del aire, de calidad del aire y precisamente es esa invitación, o sea, qué caminos tenemos las personas que tenemos vehículo y que nos tenemos que movilizar en la ciudad de Medellín. Veíamos durante esta semana que subió la gasolina aquí en Telemedellín, hablábamos con muchas personas, solo el 1% de la población en Medellín, según las encuestas que hacen de origen destino, se moviliza en bicicleta, por ejemplo. Tenemos otras alternativas, personas que vemos que vienen desde Caicedo y se van hasta Ayurá en bicicleta, sí es posible. ¿Cuáles son esas otras alternativas que tenemos? Pues yo creo que, a ver, Daniela, con las buenas noches para todos quienes hoy se conectan. Bueno, hay que entender la movilidad en un sentido más amplio, la movilidad no existe per se, la movilidad se deriva de las actividades económicas que realizamos, entonces tú tomas tu vehículo, tu coche y vienes a Telemedellín a trabajar, así como muchas de tus colegas. Y, por ejemplo, yo me voy a mi trabajo a pie, porque lo tengo más cerca, por ejemplo. Las personas se desplazan por motivos bastante claros, casi todos los viajes son viajes al trabajo, hay otros viajes importantes que son a estudiar, muy significativos, y luego están, por supuesto, los de ocio, los de compras, siempre en la encuesta origen destino, pues, va a marcar mucho el retorno. Y, por supuesto, a casa como uno de los motivos de viaje, pues, lo cual es bastante obvio, creo que las personas al final toman una decisión sobre qué les resulta más conveniente, o sea, y esa decisión no parte únicamente del tiempo, parte también de la comodidad, parte de la percepción de seguridad, y sobre eso uno define unos hábitos. Y, pues, tú, en tu caso, tienes unos hábitos que responden a esa priorización con varios criterios que haces casi que, no sé si de forma consciente o inconsciente, pero en ese mismo orden de ideas, pues, hay que ser consecuente y coherente con lo que uno puede llegar a conocer. Yo creo que la primera necesidad para tomar mejores decisiones de movilidad es informarse, ¿cierto? Si uno se informa, tiene conocimiento, pues, puede implementarlo, puede aplicarlo, y por eso la primera respuesta que me pediste fue un sí categórico. Si hablamos de contribución de CO2, que es lo que termina por impactar la crisis climática, pues, claramente, sí. Si hablamos de calidad del aire, probablemente la respuesta no sea sí. Probablemente la respuesta tendrá a enfocarse en la forma en cómo llevamos las cosas que consumimos hasta los centros donde las compramos, ¿cierto? O, por ejemplo, el tema de las bolquetas, de los camiones, de los buses, etc. Si hablamos de calidad del aire, hablaríamos de otro tipo de aporte. Si hablamos de cambio climático, hablamos de CO2, y CO2 es vehículo. Diego, no sé si usted de pronto tenga números o cifras que podamos entregarles hoy a las personas que nos escuchen de cómo lo aportamos. O sea, ¿qué estamos o cuál es el número, digamos, de emisiones que realmente se aportan desde todo el tema automotor en el área metropolitana? Si hablamos, por ejemplo, de calidad del aire o en el cambio climático. Para cambio climático hay un informe reciente, pues, no tan reciente, es prepandémico, de 2019. El inventario de emisiones lo calculó WWF, la del Pandita, para el área metropolitana. Eso arrojó que el 42% de todas las emisiones del Valle de Aburrá están asociadas al transporte, lo cual, pues, es bastante significativo. Dos de cinco toneladas de CO2 están asociadas al transporte. Es bastante, bastante alto. Luego, pues, las personas necesitan, necesitamos mejores alternativas para movilizarnos. Y es ahí, precisamente, donde es necesaria una ciudadanía activa frente a lo que ocurre en sus territorios. En ese caso, ¿qué soluciones tenemos? Porque muchas personas dirán, pues, yo no me voy en metro por la cantidad de personas que se mueven en el metro y no me siento a gusto, no me voy en el bus por X razón. ¿Qué soluciones tenemos en Medellín o en el Valle de Aburrá para movilizarnos y decidir dejar el carro en la casa? Por ejemplo, hay algo muy positivo que pasó recientemente en una de las rutas de buses icónicas de esta ciudad, que es Circular, de Conatra. Y ellos se integraron tarifariamente al metro. Entonces, uno ya se sube al Conatra y lo paga con la Cívica. O sea, eso a mí me ha resultado bastante conveniente. Es un poco, porque no es el bus verde del integrado que llega precisamente a la estación, sino que hace el recorrido de toda la vida, que es súper extenso, son como 20 kilómetros. El del 80. Sí, correcto. Y si uno en algún momento se encuentra con una estación del metro y necesita hacer otro viaje, pues se puede pasar al metro. Entonces, funciona efectivamente como un sistema. Para mí es muy positivo esa integración tarifaria, pero sigue haciendo falta otros modelos de cobro del pasaje. Hace muchos años, voy a decir cuánto porque me descubren la edad, yo vivía en Londres y en Londres yo podía pagar un tiquete mensual o un tiquete semanal, que era como pagar cualquier servicio público, que eso es lo que es el transporte. Pagar la energía o pagar el agua, pues acá que llega todo en la factura de PM. Entonces, yo pagaba, eso se llamaba Oyster, la tarjetica y yo me movía todo lo que quisiera. Pues yo era muy, muy joven, estaba aprendiendo inglés, estaba haciendo prácticas de la carrera, pero también necesitaba conseguir un empleo. Entonces, al hacer eso, al conseguir esa tarjeta y poderme mover, pues yo iba a cuánto empleo pudiera encontrar en internet para presentarlo. Y efectivamente, pues conseguí un empleo porque el costo de moverme se me hizo mucho, mucho menor, ¿cierto? Cada viaje era en realidad muy, muy, muy barato. El último viaje ya estaba pago. Entonces, había un incentivo al uso del transporte público, había un incentivo muy fuerte. Usted nos ponía a reflexionar porque, digamos que a nivel nacional, Medellín ha sido la ciudad ejemplo en ecociudad y en formas de transporte que más oferta tiene. Pero todavía estamos en deuda con las personas, todavía nos falta un ejemplo. Se habla que en la ciudad, por ejemplo, solo hay 101 kilómetros de ciclorrutas para que la gente pueda movilizarse, digamos, en bicicleta. Si hablamos del metro, pues ahorita está pensada en esa línea que sería lo del metro de Ligero, el metro de la 80, pero todavía nos falta y estamos en deuda para que la gente decida, bueno, pues yo no voy a salir en carro de la casa. Sí, claro. Estamos retrasados en lo que vendría siendo el plan rector de expansión del metro y también en el plan maestro de movilidad del área metropolitana. Se plantearon unos proyectos que hasta ahora no se han materializado. Dicho esto, es muy positivo que se vaya a comenzar a ejecutar el metro de la 80. Creo que hay una alerta grandísima para ese sector de la ciudad, para todo el occidente y es algo que es bastante técnico, que se llama el PMT, el plan de manejo de tránsito. Es decir, cómo van a regular el tráfico durante la construcción, que no va a durar 15 días, va a durar mucho tiempo. Entonces ese PMT, ese plan de manejo de tránsito, es un proyecto enorme en sí mismo. Y si no sale bien, si empiezan a haber unos retrasos innecesarios o una fricción de la población con el proyecto, pues eso puede generar bastantes repercusiones negativas a futuro para Medellín. También la antipatía, la antipatía hacia los proyectos es crucial y quien llegue a ser alcalde de Medellín va a tener que liderar ese PMT. O sea, no solo en la construcción, es lo que pasa durante la construcción. Cómo las personas no se quiebran, que en la 80 hay mucha actividad económica, cómo esas personas permanecen en territorio y no son desplazadas. Diego, quería que de pronto, ahí cuando hablamos del tema de cómo prepararnos o cómo nos vamos a preparar para la construcción del metro de la 80, también hablemos sobre esas otras necesidades, porque digamos que en el centro de la ciudad, pues sí, hemos llevado la visión de construir un ejemplo para movilidad sostenible, pero pensemos en que Medellín es de laderas, o sea, Medellín está lleno de calles y de barrios que van mucho más arriba del centro, donde no se ha pensado el tema de cómo desarrollar una movilidad sostenible e incluso que también sea incluyente. ¿Estamos también en deuda con eso? Sí, sin duda. Son procesos muy complejos, son procesos de autoconstrucción, por ejemplo, el barrio La Sierra, tuve la oportunidad de visitarlo hace no mucho, en un recorrido guiado por un guía local. Nos hablaba, nos contaba la historia que les decían los patiamarillos y ellos fueron las personas que lo construyeron, entonces eso impide que exista una planificación que lleve a una provisión efectiva de unos servicios básicos, en este caso el servicio de transporte y hay unas limitantes muy grandes, ¿cierto? Ahora mismo se puede llegar en Metrocable, para ellos ha sido muy importante, lo manifestaba George, era su nombre, George lo manifestaba y por supuesto, claro, uno llegar en un Metrocable a llegar en un bus que puede tardar mucho más tiempo, pues es una sensación diferente, pero de nuevo, las personas terminan decantándose por la motocicleta, ¿cierto? Y aquí se ensamblan y se venden muchas motocicletas y andar en motocicleta, como lo comentábamos antes de comenzar a grabar, es muy barato, es muy barato. ¿Qué hacer ante esto? Que yo creo que ante las crisis que viven los países, Colombia es un país aún en vía de desarrollo y lo vemos en muchos países igual que nosotros, que la moto se convierte, digamos, en ese medio de transporte principal y es precisamente uno por la necesidad y dos por la economía, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos mitigar? ¿Cómo podemos manejar el tema? Pues, mira, yo creo que hay que diferenciar los dos tipos de viaje en motocicleta que se hace, porque hay personas que viajan al trabajo en motocicleta, por ejemplo, algunos de tus compañeros o compañeras acá llegarán al Canal Parque en su motocicleta a las 7, 8 de la mañana y se irán a las 5, 6 de la tarde, ¿cierto? Ese es un tipo de viaje en motocicleta, pero alrededor de un 30% de los viajes logísticos, y es algo que es prepandémico de nuevo, seguramente con la pandemia ese número de viajes creció, se hacen en motocicleta, entonces es cómo logramos que la logística de la ciudad se desmotorice, se haga en bicicleta, se haga con vehículos más limpios, y paralelamente cómo reconstruimos una cultura ciudadana alrededor de la seguridad vial, del bienestar de las personas en la vía. Diego, es importante hacer esa migración, es importante invitar a la ciudadanía, pero hace poco leía un artículo, y que seguro muchas personas también lo han hecho, y era en Europa y en Medellín ya se dijo el estopa a la venta de vehículos a gasolina desde cierto año, y solamente se van a vender vehículos eléctricos, pero decían, venga, generar las baterías para los vehículos eléctricos también contamina, obviamente no va a tener emisiones, pero tú tienes otro tipo de contaminación que puede ser mucho mayor, ¿es así o no es así? Actualmente puede ser así, pero hay desarrollos muy importantes en el sector de las baterías, por ejemplo Medellín tiene un clúster de energía muy importante consolidado desde la Cámara de Comercio, se están continuamente promoviendo servicios de electromovilidad, pero hay algo que no resuelve el cambio del motor de combustión interna al motor eléctrico, y es el taco, un carro eléctrico hace taco igual que un carro de combustión. Si no, o sea, resolver el tema de la movilidad. O sea, los tiempos de viaje no se van a resolver de esa forma, necesitamos más movilidad compartida, y para que podamos promover decididamente la movilidad compartida, necesitamos que sea económica, que sea más barato que andar en motocicleta, andar en transporte público, usar el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, que incluye en Cicla, que necesita unas inversiones fuertes, debe ser más económico que andar en motocicleta. Ese es el desafío real, porque las personas, al final lo que les duele, había un académico que falleció hace unos años, Rodrigo Salazar, yo en algunos elementos, un ingeniero, muy ingeniero, pues no convergía con él, pero había una frase suya que sí me llamaba mucho la atención, y es, a nosotros en Medellín lo que nos duele es el bolsillo. Y sí, y ahora que todo está carísimo, porque como diría el maestro Antonio Caro, en Medellín todo está muy caro. En Colombia. En Colombia, creo que es global incluso. En el mundo. Lo que necesitamos son soluciones para aliviar nuestro costo de vida, y ahí es donde necesitamos que el Estado, la administración, se meta la mano en el bolsillo y nos plantea alternativas. Estamos pagando, tenemos esquemas tarifarios, o sea, el tiquete del bus sigue siendo lo mismo que desde siempre, teniendo empresas que llevan décadas prestando el servicio, pero, claro, ellos pueden tener los alistadores, pueden tener algunos patios, pueden tener los mecánicos, pueden tener la experticia para prestar el servicio de transporte, pero al final, pues, es un conductor tratando de levantarse una plata porque factura, en gran parte, sobre un porcentaje del tiquete, ¿cierto? Entonces, eso no puede ser. Nosotros tenemos que emigrar hacia otro tipo de contrato social con los operadores de transporte. En el corazón siempre va a estar el metro, por supuesto. Es la empresa, creo, más querida por todos y todas. Los antioqueños. Sí. O sea, que desde el metro se empiece a operar una red donde todo el servicio de transporte sea como articulado. No necesariamente que el metro asuma todas las operaciones, pero que entendiendo el sistema masivo como la espina dorsal, ¿cierto? Tú tienes una espina dorsal, pero ahí no se contiene todo el sistema nervioso. Existen muchos otros nervios más que llegan hasta tus dedos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pensamos esos otros segmentos de los viajes? Es cómo pensamos, cómo capitalizamos en la experiencia de las diferentes empresas que llegan prestando servicios de transporte colectivo, por ejemplo, nuevas formas de llegar. Me explico un poco. Por ejemplo, ellos ganan por tiquete, por cada pasajero que moviliza, ¿cierto? Eso se deriva a su ingreso. Hay otro tipo de empresas que ganan por los kilómetros que recorren. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? ¿Cómo conciliamos no contratar un montón de kilómetros para tener un carro vacío, sino que se asuma parte del riesgo por parte de la administración, pero también en una lógica de mercado los operadores asuman otra parte del riesgo? Bueno, ya solucionamos, digamos, por así decirlo. Tenemos una vía posible que obviamente tiene que ver con el tema del gobierno y meternos un poquito en el tema privado. Pero tengo otra pregunta para hacerle. Y es respecto a la conversión de vehículos que ya existen en el Parque Automotor de Medellín, en ejemplo o en el caso de los taxis, volquetas, camiones y buses, que es una de las propuestas que hay desde los emprendedores que trabajan hoy con Ruta N y es convertir esos vehículos que son completamente de combustible a eléctricos. Lo de usted también viable como una manera de solucionar el tema de contaminación, ojo, porque seguimos, no vamos a modificar o no vamos a resolver el tema de la cantidad de carros que hay en la calle, pero sí manejaríamos un tema del impacto que tendrían estos vehículos que se movilizan en el área metropolitana y el impacto que genera en el medio ambiente. Pues yo lo veo muy bien, o sea, me gusta mucho, me parece que es un buen ejemplo de economía circular, ¿cierto? Si la carrocería del vehículo lo permite, pero si yo tengo una carrocería del año 52, ¿cierto? Pues ¿para qué le voy a meter un motor eléctrico? Eso infortunadamente pasa mucho con las volquetas, tienen motores nuevos, pero tienen carrocerías viejas y son carrocerías que les impide tener una buena visibilidad de su entorno y desafortunadamente suceden tragedias como la de esta semana en la 80, donde una joven de 32 años que se desplazaba en bicicleta perdió la vida arrollada por una volqueta. Entonces, hay que verlo en una forma un poco más integral, pero lo que tú planteas concretamente, sí, definitivamente, lo que podamos hacer acá, hacer, no sólo traer, no sólo vender, hacerlo aquí, porque somos una ciudad con un ADN industrial, ¿cierto? Nosotros nos desarrollamos a partir de la industria, de hecho, pues el corredor, el río, entre comillas, se rectificó para servir la industria, que se dispuso a lado y lado. Yo creo que hay que incluirnos dentro de la cadena de valor de la movilidad eléctrica, creo que hay una buena posibilidad y creo que la gente aquí es muy talentosa, seguramente lo podemos hacer. Bueno, Diego, nos quedan los últimos minuticos, así que vamos llegando a las conclusiones finales. Número uno, sí contaminamos mucho quienes nos movilizamos en carro. Aportan significativamente más que las personas que se mueven en otros modos a la crisis climática, que es casi que el apocalipsis. Dos, estamos en deuda en el Valle de Aburrá de otras alternativas para los usuarios para pensar en la movilidad sostenible. Sí, y las necesitamos con urgencia. Somos muchos, es un valle muy estrecho, necesitamos soluciones de fondo que permitan alivianar el bolsillo de los y las medellinenses. Necesitamos soluciones que permitan alivianar el costo de vida que está por las nubes. Ahí hablaríamos en lo que ha hablado usted, o lo que nos indicaba usted, que es articular y encontrar la forma de que el bus, tengamos una forma de articular los viajes, que no me cueste cada viaje en la ciudad. Exactamente, que no tengas que pagar cada viaje, sino que tú pagues como un plan de datos ilimitado, entonces tú tienes un plan de transporte público ilimitado y tú te mueves y vas. Con todo el sistema de transporte de la ciudad, de lo que sea bus y metro. Sí, todo. Todo, 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 todo. Ahí iría a la tercera, para aquellos como yo que estoy viendo, que puedo comenzar a movilizarme en bicicleta. ¿Cómo está el tema de la bicicleta, ciclorrutas y patinetas en la ciudad? Creo que sigue habiendo una deuda histórica en cicloinfraestructura. Creo que se ha agravado la deuda con la condición actual del sistema en ciclo. Creo que ahí hay algo que se debe mejorar urgentemente, urgentemente. Se debe mejorar en ciclo. Todos bienvenidos, por supuesto, a cambiar de modo, pero con cuidado. No queremos tener que recordarlos como a la ciclista del 80 del lunes. Y un llamado a todos los otros modos, ¿cierto? Para respetar y para cuidarnos en las vías. O sea, no podemos ser egoístas. Un minuto más, un minuto menos, no puede significar privarle a una persona de su vida, privar a una niña de su madre, a una madre de su hija. Eso no puede ser así. Y ahora, por último, que es una invitación, creo yo que más al gobierno y a quienes administran la ciudad, y es a ayudar a migrar todo el sistema de la flota de taxis, lo que serían camiones que hoy en las carrocerías estén aptos para migrar a lo que sería entonces movilidad eléctrica. Sí, yo creo que hay que apuntarle mucho a la movilidad de la última milla. O sea, las cadenas logísticas, a medida que va llegando al punto de distribución donde tú o yo vamos a comprar, se va reduciendo la necesidad del volumen del vehículo, porque no son superficies tan grandes, ¿cierto? Entonces, en la medida que esa última milla la podamos hacer en una forma más sostenible, más limpia, con otro tipo de vehículos y con otro tipo de estructuras empresariales, pues vamos a tener la posibilidad de respirar un mejor aire y reducir nuestro aporte a la crisis climática que nos debería importar a todas y todos. Para finalizar, Diego, dándote las gracias por acompañarnos. ¿La siguiente pandemia o ya estamos en la pandemia de la crisis climática y el cambio climático? Bueno, estamos en la punta del iceberg, pero si no corregimos el rumbo, si no comprendemos que todos somos planeta, que todos tenemos en nuestras manos y en nuestras decisiones el futuro de personas que ni siquiera han nacido, va a ser difícil evitar los peores efectos, pero bueno, hay que ser optimistas, tercamente optimistas. Gracias por acompañarnos. A ti, gracias por la invitación. A ustedes por conectarse con la siguiente pandemia, gracias. Y recuerden que todo granito de arena contribuye para ayudar, para mitigar el cambio climático, para cuidar esta tierra que finalmente es nuestro hogar y el hogar de muchos otros animales y que de nosotros depende que la vida del planeta siga siendo y que podamos seguir viviendo esta linda tierrita. Gracias por acompañarnos.